Muy buenas noches compañeros y amigos de Punto de Vista, en la información del pronóstico del tiempo, la temperatura al momento del puerto es de 29 grados centígrados. Y atención que el huracán Eugene, que está afectando al Pacífico Mexicano y es categoría número 2 en la escala de Zafir Syndrome. Quiere saber si en los próximos días va a llover en nuestra zona conurbada, no se pierda la sección del tiempo a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo. Y como se esperaba, el huracán que se está presentando y afectando en el Pacífico Mexicano, Eugene actualmente ya se identificó a la escala número 2 en Zafir Simpson. Y se espera que continúe intensificándose, pero conforme va intensificándose, también gradualmente va alejándose de las costas mexicanas a una velocidad estable de 26 kilómetros por hora, hacia el oeste, noroeste. Actualmente, sus coordenadas son 14.2 grados latitud norte y 110.6 grados longitud oeste. Actualmente se encuentra a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Se espera que para las próximas horas y actualmente ya está generando vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Está generando lluvias con sus amplias bandas nubosas que cubren gran parte, principalmente desde Colima, Michoacán y Guerrero. Estará generando lluvias de fuertes a intensas con intervalos de chubascos acompañadas de esta actividad eléctrica. Y gracias a estos vientos tan intensos que está generando Eugene, también estará elevando el oleaje para las costas del Pacífico Mexicano, con unas olas que se incrementarán hasta en un 40%. Es muy importante que tomen sus precauciones para toda esta zona del territorio nacional con respecto a la elevación de las olas, las lluvias y los vientos que se pudieran hacer presentando en toda esta zona del territorio nacional. También, principalmente, afectando a Chiapas. Hay una nueva perturbación tropical que está afectando en esta zona del territorio nacional, provocando temperaturas de un poco ligeramente disminuidas con probabilidad de precipitación. Desde un 80% hasta un 90%. Esta lluvia estará acompañada de actividad eléctrica con intervalos de chubascos aislados, principalmente afectando desde Golvo hasta el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Esta perturbación tiene una probabilidad de 20% de desarrollo ciclónico para las próximas 24 horas. No hay que alarmarse, pero aún así tiene gran probabilidad de estar generando lluvias intensas. También tenemos una amplia línea de vaguada que se extiende desde el norte hasta llegar al centro del territorio nacional, generando gran aporte de humedad proveniente tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje, elevando la probabilidad de precipitación desde un 70% hasta un 85%, principalmente al noroeste del país, a los estados de Sonora y Chihuahua, hasta llegar hasta el noreste, ligeramente, que está propiciando temperaturas de calurosas a muy calurosas, un cielo parcialmente despejado, con muy disminuida la probabilidad de precipitación, ligeramente la probabilidad de lluvias se va a estar disminuyendo paulatinamente gracias a la canícula que principalmente está afectando a esta zona del territorio nacional. Como puede observar en la imagen, no hay mucha nubosidad presente. Y en la siguiente imagen les voy a mostrar a detalle acerca de las ondas tropicales que están afectando a nuestro territorio mexicano, que se espera que la 13 ya está ingresando al territorio nacional. Actualmente se encuentra afectando principalmente al centro de Veracruz y al centro del territorio mexicano. También lo que está marcado con naranja nos indica la lluvia que se pudiera estar presentando de ligera moderada. Y lo que está con rojo, que es la zona del occidente y del sur de nuestro país, es donde las zonas donde se encuentra la probabilidad de precipitación más intensa con intervalos de chubascos. Como puede observar, esta es la trayectoria que se espera que Ullín tenga en las próximas horas. Hasta el día 3 de agosto se espera que continúe alejándose de las costas mexicanas. Pero hasta el momento es muy importante recalcar que actualmente continúa afectando a las costas mexicanas y generando gran aporte de humedad y precipitaciones de fuertes e intensas hasta tornarse torrenciales. Este es el momento indicado de saludar con mucho entusiasmo a nuestros amigos de la Universidad del Noreste que cumplen 40 años de brindar la mejor educación. Muchas felicidades a nuestros amigos de la Universidad del Noreste y también considero este momento oportuno para saludar a todo el territorio mexicano que nos sintoniza por el canal 628 Local News de Sky. Ahora veamos la temperatura mínima de todo el suelo nacional iniciando con nuestro puerto con 26 grados centígrados para el noreste. Estará oscilando entre los 23 para Monterrey y 25 para Matamoros. Para la zona central estará oscilando entre los 14 grados centígrados para la Ciudad de México, igualmente para San Luis Potosí y 17 para Guadalajara. Para el sur sureste y la península yucateca la temperatura estará oscilando como mínima entre los 14 para Oaxaca, 23 para Villahermosa, igualmente 23 para Campeche y 22 para Cancún. Para el noroeste mexicano la temperatura estará oscilando entre los 19 para Chihuahua, 24 para Ciudad Juárez, 17 para Tijuana y 29 para Hermosillo. Ahora veamos la temperatura máxima de todo nuestro territorio nacional. Veamos nuestro puerto, la temperatura que se está presentando como máxima con 33 grados centígrados. Cabe recalcar que la temperatura máxima que se ha estado manejando en estos días en nuestra zona conurbada es entre 34 y 33 grados centígrados, pero la sensación térmica es más elevada como el día de hoy, que tuvimos una sensación térmica de hasta 39 grados centígrados. Regresando al mapa tenemos una temperatura máxima para el noreste desde 37 grados centígrados para Monterrey hasta 36 para Matamoros. Para la zona central estará oscilando entre los 22 hasta llegar a los 28 para el sur sureste mexicano. La temperatura como máxima oscilará entre los 27 hasta 34 grados centígrados. Para el noroeste mexicano la temperatura estará más elevada gracias a la circulación de alta presión que está afectando a esta zona. Desde 38 grados centígrados para Ciudad Juárez y para Chihuahua y hasta 41 para el caluroso Hermosillo. ¿Quieres saber cómo se va a presentar el tiempo en los próximos tres días en nuestra zona conurbada? No se puede perder la segunda sección del pronóstico del tiempo. Yo soy Marcela Hundi y continuamos con mucha más información aquí en Punto de Vista. Muy buenas noches, ya estamos en la segunda sección del pronóstico del tiempo y vamos con información con respecto a las condiciones actuales de nuestro puerto de Tampico, que en este momento el termómetro está alcanzando los 29 grados centígrados, la humedad relativa se mantiene en un 70%. El punto de rocío está alcanzando los 25 grados centígrados y las olas tienen una altura de 2 a 3 pies, por lo tanto tenemos un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcación. Los vientos provienen del este, sureste, una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. La presión atmosférica está estable en 1012.1 milibares. El día de mañana el sol deseará a las 7 con 4 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento para Matamoros. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, igualmente para Bronzeville, 35 para Reynosa, 34 para Macalén y 39 para el caluroso Nuevo Laredo. Para la zona central Tamaulipeca tenemos 25 grados centígrados para la pesca Victoria y Mante y 29, como ya se los había mencionado, para Tampico y para Panuco. Ahora veamos cómo se van a estar presentando el tiempo los próximos tres días en nuestra zona conurbada, que se mantiene estable la temperatura máxima entre los 33 grados centígrados para el miércoles, 32 para el jueves, igualmente 32 para el viernes. Y la temperatura mínima se mantiene estable en los 26 grados centígrados para los próximos tres días. Como puedo observar en la imagen, se incrementa la probabilidad de precipitación el jueves hasta en un 50% gracias al ingreso de las ondas tropicales y al gran ingreso de humedad que está llegando a nuestra zona conurbada, principalmente para el jueves. Se mantiene la probabilidad de precipitación el miércoles y el viernes en un 30%. Yo soy Marcela Hunda, les doy una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti. Tú decides con qué ojos ver el mundo y continuamos con más información aquí en Punto de Vista.